¿Qué onda, dude? ¿Cómo estás? ¿Qué honor tenerte por acá, papu? Tenía muchísimas ganas de probar esta excepcional porque la estuve grandeando día y noche, maldita sea, hasta que me salió, dudes. Después de que me salió, se bloqueó. ¿Verdad que te engañé? Hoy vamos a utilizar esta modelo de pecho excepcional que se llama Cota de Gerifalte. Y vamos a usar un montón de cochinadas para volvernos invisibles, para ser más móviles y un montón de cosas que vamos a hacer con este güey. Ahora vamos a jugarle allá, mira, ahí. ¡Ay! ¡Oh, híjole! No le di a la cabezota, güey. Aquí está este bato. Muy bien, dudes. ¡Oh, perro! Ok. Ahora van a salir por acá atrás, mira. Aquí, aquí está. ¡Oh! Muy bien, dude. De aquí vamos a darle estos güeyes, mira. ¡Nos vamos, güey! ¡Mira! Esto me gusta. Y es que es una manera muy creativa de jugar con esta madre. ¡Hijo, mano! ¡Hijo, mano! Mira, aquí sale este güey seguro. ¡Oh, no le di! Bueno, vamos acá. ¡Híjole, esta granada! ¡Oh, se fue para allá! ¡Buena, buena granada! ¡Y te salvaste, güey! ¡Oh, vamos! ¡Cuidado, papis! ¡Cuidado, papis! ¡Tira mi paro con este güey! ¡No, no, no! ¡No! Bueno, al menos vamos a ganar. ¡Sí, güey! 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 ¡Oh, pero este güey viene aquí! ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡No me dió, güey! ¡Qué onda! ¡A dónde se vuelve! ¡Ándale, perro! Este güey va a seguir saliendo por allá, mira. Necesitamos recargar rápido para darle a quien... ¡Ándale! ¡Oh! ¡No disparó! ¡Oh, changos! Por aquí. ¿Aquí? Ok. Aquí vamos a darle a este güey. ¡Oh! ¡Mudo changos, güey! La jerifal, Theoduts. Una ventaja de intidencia acá que se llama Mírame. Siénteme. ¡Ay, qué rico! Tus armas obtienen un bonus de daño temporal cuando dejas de ser invisible. Cuando eres invisible y derrotas a un combatiente usando un remate, tú y tus aliados cercanos obtienen un sobrescudo de reserva y mejor regeneración de habilidad de clase. Estos sobrescudos de reserva pueden activarse usando una habilidad de clase. Tienes un bonus de daño de cuando dejas de ser invisible, ¿no? Entonces está perfecto. Y para eso vamos a utilizar un montón de grandes cochinadas, Theoduts. La primera y la más importante, Theod. El rey de las ratas. Cuando haces una baja y recargás, te haces invisible. Entonces, cada que hagas una baja, te vas a hacer invisible y después de disparar vas a activar esta cochinada. O sea que esta madre va a tener siempre más daño, Theod. Pero aparte, tenemos nuestro acechador nocturno, obviamente. Y también tenemos este aspecto de vacío que se llama emboscada del trampero. Con esta madre caes muy rápido. Haces daño a los enemigos, los desorientas y un montón de cosas. Pero aparte, pues te haces invisible y haces invisible a tus aliados. Entonces está súper genial. Ahorita les explico bien los stats. Ahorita les explico bien por qué esta armadura y por qué estas ventajas. Y así, porque está interesante esta cochinadita. ¡Uy, uy, un fantasma, un fantasma, un fantasma! ¡No me gustan los fantasmas, no me gustan los... A ver aquí, chinga. Es que este güey, ¿por qué? ¿Por qué todavía no carga? ¿Qué onda? Mira, aquí vamos a sentar eso. Aquí vamos a sentar eso. Muy bien. Si me enfoco en un güey, me va a matar el otro güey en el mismo tiempo. Un güey. Un güey. A ver, aquí vamos a hacer esto. Ok. Aquí aventamos esa granada. ¡Oh! Ok. ¡Toma! ¡Andale, perro! ¡Híjole! ¡Pendejazo! Creo que ya salen. ¡Oh! ¡Híjole! La explosión esa no me hizo verlo, pero pues se la peló como quiera. ¿Por qué te quedaste volando? ¿Qué onda? Aquí. Vamos aquí por donde está el super, ¿verdad? No, ya no van a salir hoy. Sí, sí salen, mira. ¡Ay, cobran! A ver. Por ahí ya salen, mira. ¡Dóndele, perro! Bueno, elegí esta armadura, Dulce. Elegimos la armadura de Vegeta porque tiene 100 de fuerza. Cuando tienes 100 de fuerza, pues obviamente vas a tener más tu melee. Pero tienes más la cosita esa que caes rápido, ¿no? Entonces te haces invisible más veces. O sea que, pues, funciona con todo esto, ¿verdad? Y también, obviamente, movilidad. Porque tenemos la evasión del jugador que hace que recargues tu cuerpo a cuerpo cuando esquivas. Entonces, pues obviamente todo esto juega en conjunto, ¿no? A eso se le llama estrategia. Probablemente me estás diciendo, ¿por qué no pusiste este, no? Cuando esquivas te vuelves invisible. Bueno, una cosa es que esquives y te vuelves invisible y que te ayuda muchísimo con este build en particular. Pero, cuando haces ese, cuando pones este, te quita este, ¿no? O sea, no te da tu evasión del jugador. No te da tu... Tu cuerpo a cuerpo. ¡Un precio razonable! Entonces es algo que pensarse. Como que depende de ti si quieres utilizar más tu melee o más tu esquivar. Por ahí, por ahí sale alguien. Por ahí. ¡Y yo! ¡Ya! ¡Ándele, perro! ¡Mira! ¡Qué buenos snipes, teammate! Y esta cosa me da mucho miedo. ¿Qué quiero pasar? ¡Sólo B capturada! La ventaja en zonas es tuya. Ok. Aquí, a ver. Por aquí van a salir. ¡Ándele, perro! Ok, sí, es que necesitamos ir. Yo creo que para acá, mira. ¡Sus enemigos no pueden matar a nadie si están muertos! Ok, ahí van a salir. Aquí. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer... Vamos a caer esto aquí. ¡Qué bueno que no me vio acá! Ahora creo que van a salir. ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Dónde les perros! ¡Oh, muy bien! ¡Oye! Mis nalgas están tan tensas, Dudes. No puede ser. A ver, mira. Estuvo a nada de morir ese imbécil. A ver, yo digo que aquí sale un super. Mira, aquí. ¡Tenemos un tiro, Dudes! ¡Oh! 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 Oligui, oligui, oligui. Allá no sé si se asome. No sé. ¡Ándale tú! ¡Y tú de una vez! ¡Muy bien! ¡Ay, este Sniper Dots! ¡Cómo lo amo! ¡Ah, buena duda! Vamos a agarrar esto, mira Y luego vamos por aquí, mira Vamos a jugarle, Dots Vamos a jugarle bonito ¡No manches! Oye, es que lo saca de onda con ganas ¿Qué onda? Amo el factor que lo saca de pedo De verdad lo amo Como está cerradito Y hay espacio vertical muy amplio Puedes caerles chido O sea, puedes caerles bien Hola Gambito Digo, hola Gambito Hola, ¿cómo se llama? Tú, vagabundo Es que aquí están, mira Pero aquí podemos hacer esto Muy bien Ahora van a salir por aquí, mira Muy bien, Dots Allá, mira Muy bien El Doverson El Doverson Ahí no he escuchado su canción Esa es una de las tucanes Ay, güey Necesitamos una granada Hasta allá atrás Y nos hacemos invisibles, Dots ¡Uy, es invisible Alarma dorada, papus! ¡Buena! Ahora que Por aquí, Dots Mira, aquí vamos a hacer esto Ok, aquí vamos a hacer esto Nos vamos Ok Y luego aquí podemos hacer esto otra vez Híjole, viene atrás Híjole, viene atrás Bueno, se murió Y de aquí Creo que van a salir Andale ahí detrás ¡Ay! Oh, muy bien Por favor, enemigo Te mato a ti Y luego ya mato a los demás Ándale Muy bien Por acá No, están los snipers ¿De qué lado? Ok Vamos de aquel lado, mira Vamos por aquí Y les vamos a caer Vamos a caerles bien Ok Muy bien, Dots Esto De verdad que me encantó No, manches No, está increíble Disfruté mucho Cómo tienes que jugar O sea, el estilo de juego Que debes tener Para poder sacarle provecho Está bien padre Porque me gusta mucho jugarle ¿Verdad que sí? Y con esta cosa le juegas Pero le juegas De una manera un poco más segura Digámoslo así O sea, no te vas a estar exponiendo De una manera normal Porque eres invisible Pero aparte Cuando dejas de ser invisible Haces más daño Entonces Cuando lo fusiones Con estas dos cochinadas O sea, cuando caes rápido Y con tu evasión Uff Y es que les digo O sea, es bueno Es buenísimo Tener 100 y 100 Obviamente Pues es un poco difícil De conseguirlo Principalmente cuando Hay una excepcional Que no es tan buena En juego Pude aprovechar En algunas ocasiones Que tenía mi Mi caída rápida Y luego mi esquivar Y pues tenía otra vez Mi caída rápida Y luego pues los mataba Por ejemplo Con el rey de las ratas Y te hacías invisible Sin usar la caída Todo funciona En conjunto Y me encanta Cuando se hacen Armas y armaduras Excepcionales Que puedan trabajar Entre sí Y que funcionan De una manera Tan chingoncísima Como esta Ay, hasta me inspira Y hasta Y es que te diviertes Es lo principal Demonios Pero bueno Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Gracias por tomarte tu tiempo Gracias por escucharme Gracias por tus donaciones Gracias por tus likes Gracias por compartirlo Gracias Gracias por crecer conmigo Papu De verdad Y bueno No hay nada más Que quiero decirte Que espero que tengas Un excelente día Papu Y que también Espero verte muy pronto Cuídate mucho Bye Adiós